¡Hey! Muy buenas a todos amigos de YouTube, yo como pueden ver nos encontramos de regreso a Unturn y en este caso, en este videito, tendremos la review de la versión 3.14.9 que salió el día 18 de marzo, día de ayer por la mañana bueno, el día de ayer cuando lo estoy grabando, hoy es 19, sí, sí, sí y bueno, vamos a atender la review, se preguntaron por qué comenzamos aquí y es que el primero y el más significativo de todos los cambios ocurre antes de entrar al mundo y se trata de cuando entras en el modo single player, modo un jugador en las opciones puedes poner normal, difícil, gol, lo que siempre se puede, normal pero ahora tenemos esto, que es el botón de avanzado y aquí, como pueden ver, tenemos los chances para el spawn, por lo menos para los objetos tenemos cosas para los objetos, para aumentar el spawn de ciertos objetos para el spawn natural, o sea, de las cosas, que los árboles vuelvan a crecer que esto vuelva a nacer, que los zombies vuelvan a aparecer el spawn chance, que sería más o menos de cuánto a cuánto queremos que salga la oportunidad de que tenga loot, la oportunidad de que salgan crawlers que salgan sprinters, que exponen de día, que exponen de noche el multiplicador de daño, el multiplicador de armadura los animales, para que exponen, para que reciban más daño barricada, estructura, experiencia que recibe el jugador y aquí puedes poner que te pueda romper o no las piernas que te pueda arreglar si te rompe las piernas que te pueda desangrar hay muchos jugadores que no les gusta que se pueda desangrar en el juego así que lo que hacen es que ahora mismo no tienen que pasar problema y simplemente pueden desconectar, pueden deshabilitar la opción de desangrado y así no van a morir desangrados, como me pasa a mí pero esto es solamente para el modo un jugador así que ahora vamos a entrar porque tengo unas cositas que enseñarles y esta vez no he preparado mucho no lo he tenido tiempo para preparar así que iremos poco a poco tampoco creo que sea demasiado no hay muchos objetos, tampoco nuevo así que vamos a verlos primero comenzamos con el cargador de fragmentación militar o así es como lo llaman lo vamos a tener aquí, ahora se los enseño míralo aquí fragmentación militar tengo el arma por aquí podemos ponerle esto al parecer es como pueden ver hay un poco de dispersión las balas se dispersan un poco más ahora lo vamos a ver es un poco más abierto como que salen más de una bala como que la bala se rompe y salen más balas también tenemos algo muy importante y esencial que yo estaba pidiendo hace mucho tiempo y era que como todos saben muchas personas no les gusta andar con la bicicleta visión nocturna de noche yo soy una que no me gusta para nada la visión nocturna me parece muy fea así que nos tengo un placero con esto una mira de visión nocturna así que por cierto las ideas están en la descripción digo están en el enlace de la descripción pero les digo la idea de esta de esta mira de visión nocturna es la 1201 también ahora tenemos lo que les voy a mostrar aquí que le tenía muchas ganas disculpen que lo tengan que hacer así chicos pero es que no he tenido mucho tiempo para preparar el video debido a mi universidad pero ya ya les prometo que que estaremos un poquito más pendiente y estaremos más adecuados aquí tenemos aquí lo que sería el rack esto es un rack para poner rifles missing wall se puede poner aquí así que está bien este rack o esta manera de poner las armas es ID 1202 hay diferentes ahí está el 1202 1203 1204 podemos poner el rifle ahí donde está el storage y ven como se pone que bonita aquí podemos venir aquí la cogemos esto es para la decoración de la casa más o menos están varias variantes está la de la de pero es simplemente cambia la madera y van desde la ID 1202 que es esta a la 1204 también otra cosa de decoración que se añadió el juego se lo voy a mostrar ahora rapidito sería del 1205 al 1207 que son los los digamos las estanterías para trofeos tenemos aquí esto se puede poner aquí mira podemos poner aquí que se yo vamos a poner esto y mira aquí puedes poner que se yo yo puse GPS aquí puedes poner algo que te guste esto son cosas de decoración ya les digo varían de la 1205 a la 1207 cambiando solamente la madera también se añadió esto y ya les voy a explicar el porqué es ID se trata del barril de lluvia el barril para la lluvia y es ID 1208 y van a decir pero yo monoco un barril para la lluvia pero para qué para qué un barril para la lluvia bueno chicos y es que ahora se añadió no funcionó se añadió la lluvia en el juego se añadieron las opciones para que para que para que empiece a llover y todo eso así que si no me equivoco era Storm era uno de estos que cambiaba el clima a lluvia vamos a poner aquí Hell Rain o Hell Rain no no me funcionan los comandos porque nada no importa yo se los explicaré poco a poco ahí está ahí está aquí lo pueden ver y como pueden ver aquí tenemos esto que es para que se llene y podemos tomar agua de aquí esto se va a llenar poco a poco mira aquí aquí pueden tener un día nublado lloviendo ahora se añadió la lluvia como como parte del juego esto es para recoger y para qué sirve esto es un barril de agua es un barril para la lluvia pero nada aquí pueden ver la lluvia como se ve el mapa con la lluvia y todo eso se ve un poquito un poquito raro pero me gusta el sonido de la lluvia está muy 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 bien hecho y eso termina con eso terminamos todo lo que serían objetos nuevos ahora vamos a continuar con las algunas escritas que mejoraron se arreglaron consejos en los sabes cuando entras un mapa que te pone aquí unas palabras pues ahora te agregaron consejos como trata de matar zombies por la espalda o si ves un enemigo acércate por la espalda y a cuchilla o lo que sea se añadió la habilidad de poder crear jugadores anónimos se añadió la habilidad para que los zombies y los animales regeneren vida con el tiempo así que si atacas un zombie y te alejas él también va a recuperar la vida se mejoraron también lo que serían las opciones para los aviones las opciones para los aviones no me refiero a la optimización de como se ve y como afectan los FPS cuando estas en el aire y moviendote se arreglaron también cositas de la armadura para que este un poquito mas balanceado se arreglo el menú para que te puedas equipar objetos mucho mas rapido que los voy a enseñar ahora en un momentito ahora con el control click nos podemos quitar piezas de ropa y podemos dejarlas o podemos simplemente ponernoslas aquí tenemos flag vamos a coger todo esto ahí está vamos a coger esto por aquí también perfecto es como nos podemos quitar con el control click las cosas aunque ya estaba puesto pero con el control click podemos equipar o soltar cosas mucho mas sencillas por ejemplo control click control click y podemos ir soltando cositas y así es mucho mucho mejor y mas facil se arreglo la transición de climas ahora si ponemos day y ponemos stop rain stop rain no se cual de los dos funciono ahora me imagino que con eso tendremos la lluvia se arreglaron las granjas y ahora mismo toma de 9 a 10 días para que crezca un cultivo sin que llueva si no llueve se tardan más los cultivos se arregló se arregló el agua salada para que dé más daño a las cantimploras es decir si vas a tomar agua como ya saben el juego no te ahora mismo ahora mismo el juego no te deshidrata si tomas agua salada ni nada por el estilo pero ahora se añadió para que te puedas para que te dañe la cantimplora o las botellas si tomas agua del mar así que cuidadito con eso chicos se arreglaron unos cuantos bugs sobre sobre todo los mayores y los más importantes vamos a poner el night míralo ahí vamos a probarle la mira como se ve es un poco brillante no no se ve así nada nada especial vamos a poner el día sigue lloviendo el ciclo cambia eventualmente así que se arreglaron algunas cositas hay algunos comentarios que publicó el creador del mapa y voy a resumirlo en los últimos dos minutitos y habló sobre la config lo del gameplay configuration o la configuración del modo de juego y es que ahora pues como ya se puede cambiar un poquito los spawn el 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 creador de juego invita a que prueben las cosas nuevas para que vean que tal funcionan y todo eso además habló sobre la lluvia sobre el comando hellbrain y sobre es un zombie entonces las balas nuevas parecen bastante explosivas pero tienen un poco como de mala puntería ¿no? o eso o me parece o me lo parece a mí nada más vamos a ver si es de la bala porque es que es que está lejos también el creador del mapa también habla sobre la lluvia y sobre cómo se puede empezar y detener el ciclo de la lluvia cómo funciona todo eso así que la verdad si les interesa la lluvia para tener a lo mejor tienen algún mapa que estén haciendo en modo historia o algo así lo pueden utilizar y nada más chicos esto es todo lo que tenemos hay una actualización que es aún más antigua que es de la semana pasada del día 11 de marzo pero ahí cambió el ciclo paró la lluvia salió el sol y todo volvemos a la normalidad ¿podemos pegarle a ese zombie? no no llegamos ok pues bueno chicos la actualización anterior de la semana pasada no la traje al canal por la sencilla razón de que simplemente era la preparación para que el juego soportara el Oculus Rift y el HTC Vive para que tuviese realidad virtual así que no lo traje porque en realidad no creo que fuera importante porque hicieron nada arreglar arreglar la resolución de la pantalla crear otros clientes etcétera etcétera así que la verdad como no lo creo demasiado importante no la traje y es muy cortita también están como como dos o tres cositas nada más que cambió así que chicos importante el día de hoy prometí que iba a hacer un directo hoy domingo no va a ser el domingo va a ser el lunes a las 7 de la noche hora de Puerto Rico el lunes el lunes que día es espérate lo voy a buscar en el calendario porque me pierdo si no el lunes 21 el lunes 21 vamos a tener un directito de OnTurn aún no sé si va a ser por YouTube o por Twitch pero ya los avisaré así que nada chicos espero que les haya gustado el video de hoy ya saben que si les gusta les van a dar like comentar suscribirse y hasta el próximo video adiós gracias